Allá el pelotazo que viene para Mena Mena dominando, Mena fugando Mena desurra el pase atrás Burba de Ola Bajaron del rayo Mena, GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Marek Llegó la Ángel del gol, llegó Mena Para tocarlo, reclaman un offside Los brasileños habrá que repasarlo Gol de Ángel, Mena, gol de Melek Melek 1, Inter 0 Y sea el gol de Melek O está Bolaños, o está Mena Las gotas surtieron Inmediato efecto, Lola Tenía el frasco acá arriba Soy testigo, llegó Melek al gol Una buena acción encabezada por Mena Y Burbano en la derecha El propio Mena se va amacando, junta gente Hable para Burbano, parecía muy largo el centro de Burbano Pero fue el raso Fernández a buscarla Y el lateral Leo, que acompañaba A Fernández cuando la bajó Termina habilitando, sin querer, autor del gol A Mena, porque en el medio hay Un cabezazo de Bolaños Que la baja Y dos toques de Mena El primero rebota en Allison Y el segundo simplemente un trámite Empujarla al arco vacío Con el 2 que quedó enganchado Defendió mal Inter de Porto Alegre Aparecieron los talentosos de Melek Y en un partido parejo, gana el bombillo Y es líder del grupo Tercer gol de Mena en esta copa Correcto, en línea Y Melek Tendrá Quiñones, Novoa Veremos Llega al centro Al área arriba Quiere Inter Buscaba rebote Gol Vitinio Gol 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 De Inter El garoto Vitinio Encontró la pelota allí abajo del arco Y definió Nada pudo hacer Dren en un minuto Cambia el partido Era todo de Melek En un minuto El conjunto de Felipe Se queda con uno menos Y encima Llega el empate Esta acción pasó de todo en el área Vitinio marca la igualdad Y saben quién la bajó Reber El que estuvo en la acción polémica Cuando en realidad le salta adelante Su compañero Saltaron los dos Reber Y me parece que el otro era Juan La cuestión es que le quedó a Vitinio Primer gol en la copa Para Vitinio Tercero en la temporada Para el delantero Que entró en el segundo tiempo Le pasó todo junto a Melek Se quedó Sinos, Baldo, Lastra E Internacional de Porto Alegre Le empató en la acción siguiente